Este miércoles llegaron al Centro Forense de Santo Domingo los familiares de Miller Portilla, el joven de 15 años que fue asesinado junto a una amiga y a su padre, quien era mototaxista. El hecho ocurrió en la Concordia. El dolor en su madre y sus familiares era evidente. No se explicaban la razón de este hecho violento. Miguel era medio hermano del conductor. Cuenta que el adolescente no solía acompañar a su padre y precisamente esa noche decidió hacerlo. No le digo, él se crió con mi mamá. Mi mamá lo suelta justamente para esto. Ella no lo sabe mandar con nadie, en ninguna parte. Según información preliminar de la policía, Miller y su padre acompañaron a tres amigas a retirar una maleta en una casa del sector 4 de la Concordia. Dos de las chicas bajaron de la mototaxi, mientras que la tercera persona esperaba en el vehículo. De pronto llegaron dos hombres en una motocicleta y les dispararon en varias ocasiones. Miller falleció en el sitio junto a la mujer, mientras su padre fue trasladado al centro de salud de esa ciudad, pero falleció en una camilla. La policía no ha esclarecido las motivaciones de este hecho, que aún está en investigaciones, explicó Geoffrey García, jefe de la subzona en Santo Domingo de Los Áchilas. Estamos realizando el análisis pertinente. Las investigaciones previas determinarán, en este caso, luego del desarrollo de las diferentes investigaciones. Estamos aprovechando todavía la fragancia en sí. La familia, por su parte, afirmó que no han recibido amenazas. Las investigaciones previas, amenazas. Gracias por ver el video.